De Mundo R.D. ¿A quién será? Es a un hombre en el estudio y yo quiero que a ese hombre sea el que se siente aquí. Y que a ese tú le cantes una de tus canciones. A un hombre aquí. Anda la porra, porque toda la semana lo llevan. Toda la semana lo ponen ahí. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa esto, ¿eh? Y el loco. Toda la semana lo ponen ahí. Está bien, está bien. Te voy a chancear. Ok. Bueno. Bien. U. Ok. Bueno. Quiero mandarle un saludo a un amigo. Se llama Rodolfo. Qué leñoño contigo, materialita. Yo le dije que tú venías para acá. Él debe estar viendo el programa ahora. Le mando un saludito. Un saludito. Él está loco con ese nuevo look que tú tienes. O sea, ¿qué? Pues beso, mi amor. Ok. Bueno. Bueno, vamos. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ya que acabamos de llegar a las 8 de la mañana de cantar en Santiago y antes de ayer otra noche. Pero dobla, dobla. No, 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 no. Ella, vamos. Cada vez que me mira, los ojos me matan. Nuestras miradas ante la gente no se lata. Si esto es un sueño, yo no quiero despertar. Y si es un juego, quiero jugar a ganar. Por eso me besa y te beso, me mira y te miro. Tú sueñas conmigo, yo sueño contigo. El tiempo y distancia no puedo vencerme. Un niño sin verte me hizo más fuerte para seguir amándote. Entre tú y yo hay química de amor. ¡Ay, mamá! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! 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 Entre tú y yo hay química de amor. Y al oído. De amor. ¡El abrazo! Pero ¿y por qué tan cortica la canción? ¿Por qué tan cortica? ¡Un aplauso a la materialista! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La materialista no tiene otra canción que me cante al oído a mí. Es que no, 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 no. No era esa. No me dañes eso aquí. No me dañes esa química de amor. ¡Sí, sí, 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 sí. Ok, entonces, para cerrar...